hola qué tal amigos en este vídeo te vamos a mostrar dos técnicas para hacer lucir tus bases estilo terracota o barro para esto vamos a utilizar bases de cristal estas yo las he encontrado en la tienda dólar también vamos a utilizar estas son pintura acrílica y para esta técnica para una vamos a utilizar este para otra vamos a utilizar este otro esta técnica es súper fácil te voy a mostrar vamos a agregar la misma cantidad para cuatro cucharadas de pintura acrílica media cucharadita del polvo para hornear vamos a mezclar bien mezclamos ah para esta otra la misma cantidad cuatro cucharaditas y un cuarto de cucharaditas del baking soda y así te gusta la textura un poquito más que se note un poquito más tú le puedes ir agregando a tu gusto ahora quisiera mostrarte las dos texturas este es del polvo para hornear y este es del baking soda es un poquito más líquida ahora lo que vamos a hacer simplemente las vamos a pintar para esta vas a utilizar vas a dar unas tres o cuatro capas de pintura para esta vas a dar unas tres o cuatro capas de pintura y 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 Gracias por ver el video. 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 Le hemos dado unas tres capas de pintura y este es el resultado. La diferencia de textura, esta queda un poquito más brillosita. Me gusta más cómo queda con el baking soda. Y así es nuestro producto final. Si te gustan nuestros videos, no te olvides de darnos like, compartirlo con tus amigos y si aún no te suscribes, no olvides suscribirte. Gracias.